Taller Squart, servicio oficial Renault Lidacia en Cuart de Poblet. En Taller Squart disponemos de una gran gama de vehículos de ocasión y kilómetro cero. Todo ello en las más modernas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados. Venga a conocernos y le ofrecemos el trato profesional y cercano que necesita. Estamos en calle Conde de Rodezno, 17, Cuart de Poblet, Valencia. Nuestro teléfono es 96-154-7092. Taller Squart. Bar Restaurante Granero. Prueba nuestras mejores recetas. Tenemos gran variedad de bocatas, almuerzos populares y menú diario. Menús de fin de semana y festivos. Nos encontramos en Masía del Juez 86, Torrent, Valencia. Teléfono de reservas 96-155-1493. Bar Restaurante Granero. Cercanía, familiaridad, buen trato y buena cocina. Ven a conocernos. Saludos amigos, saludos, bienvenidos. Una tarde más, aquí estamos. Una semana más. Tertulia de Artistas Falleros. Ya sabéis, este programa que te distrae, que te dice, que te cuenta, que cómo van los artistas, cómo van las fallas, cómo va todo. Y hoy, como veis, pues estamos menos anchos porque ha venido Víctor. Yo no quería decir nada, pero es así, Nicolás. Tú siempre metiéndote con Víctor y conmigo. No, no, es que Víctor... Es que Víctor el turrón ya le ha encado el diente. Yo creo que sí, ¿no, Víctor? Sí, un poquet, pero algo. Un poquet, pero algo. Bueno, Nicolás Rosales, en el fondo sur. Yo polvorones. ¿Tú polvorones? Ya por tus cuantos. No, no, pero yo te veo igual, ¿eh? Sí, gracias. Pero yo te veo igual. Es que me aprecias mucho. Hombre, pero yo te veo igual de guapo. Sí, hombre. Sin la chaqueta. Tampoco se hizo, ¿no? Sin la chaqueta. Sin la chaqueta. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A ustedes también. Víctor López, buenas pra... Buenas pra... ¿Qué tal? Bé, ¿pa' qué anem a queixar-se? O sea, anem a vore... Si veu les notíces o cosas... ¿Pa' qué anem a queixar-se? Si estem como... Vamos, estamos que... Como soles. Si estamos que nos salimos. Exacto. Y hoy nos visita... Hoy tenemos un gran artista fallero. Muy cumplidor. Lleva una trayectoria intachable ya de hace algunos años. Y que, aparte de todo, pues, yo diría que casi, casi seguro que lo veremos en una de las candidaturas que, para la presentación del nuevo maestro mayor, hay dos candidaturas, pues, en una de ellas va este señor, que supuestamente, pues, bueno, tiene las mismas opciones que la otra candidatura. Pero que, bueno, que ahí está. Don José Antonio Marco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí. Con ánimo. ¿Sí? Sí. ¿Con el frío que hace? Con el frío que hace. Joder. No hay más remedio. Perdón. Oye, ¿y las fallas qué? Yo las tengo en el taller todas. ¿Sí? Sí. No se acuerdan. Acabadas y pintadas, ¿no? Acabadas y pintadas. Madre mía. Y estoy empezando ya algo para el 22. ¿Cuántas has firmado ya para el 22? Las mismas que tenía. Las mismas. Yo tenía cinco grandes y dos infantiles para, ya no me acuerdo, que al 19, porque yo ya de los años ya no me acuerdo. Y esas las renové todas, todas las fallas confiaron y sin ningún problema se las renovaron enseguida para el 22. De hecho, se están pagando y todo esto. Entonces, yo en principio, como empezó la cosa que para una fecha que para otra, yo decidí mantenerlas en el taller. ¿Vale? Y, claro, la sorpresa es que aún las sigo teniendo en el taller. Sí, sigues teniendo en el taller. Esa es la sorpresa. No sé, bueno. Bueno, entonces, ¿tú no has llevado nada a la feria ni por ahí? Yo no he llevado, bueno, para que no sea mentira, la figura de la exposición. No sé dónde están. Para ser exactos, no sé dónde están. Aparecerán en algún momento, ¿no? Deben aparecer. ¿No van a aparecer? No, es que no sé. A ver si se la dan a otro. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo sé que lo único que se llevaron de mis fallas fueron la figura de la exposición porque era imposible. Yo ya no tenía sitio en el taller. O sea, es que en mi taller no se puede entrar. Es que tener... Es imposible. Es que tener cinco fallas acabadas, pintadas... Todo, todo. Con plásticos, con plásticos, todo tapado en el taller. Hombre, aparte de que da gozo verlo... La narice. La goza. A ver, sí. Sí, sí. Hombre. Es una cosa increíble. Tú estás haciendo un trabajo que sabes que tiene una terminación, que sabes que un día desaparece. Y eso lo tienes, lo que es un poco fuera de lo habitual es que llegues en junio, entres al taller... Y veas una pieza que dices... Y veas una pieza que dices... De que tú cuando llegas allí, te se cae el mundo encima. Antes de sacarlas, antes de sacarlas del taller, tendrás que hacerles un PCR. Un PCR y ver el plano. ¿Por qué? Y ver el plano. Para recordarte ahora. Yo no sé cómo van las cosas. Porque han pasado el confinamiento, han pasado todo allí. Exacto. A ver, nosotros estábamos allí haciendo entrevistas en la plaza del ayuntamiento y viendo plantar a José Ramón y a Manolo Martín allí, allí la del ayuntamiento. Yo esa tarde, haciendo sitio, me pegué un palizón, muevé piezas, cargé las plataformas, todo cargado, átalo para el día siguiente y ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Se quedaron. Digo yo que... Tú ya sabes cómo funcionan los talleres. Sí, sí. Todas las piezas por el medio, todos los trastos por un lado, los plásticos, todo... Que parece que hay un tubo amontonado por todos los lados. Yo muchas veces lo que sí que he pensado es las fallas que están guardadas en el marítimo. Allí con el salitre, con la humedad del mar y demás. Es que no... Vamos a ver, yo no sé lo que les va a pasar a esas fallas. La verdad es que no lo sé porque, claro, está bien... Sí que es verdad que lo que tú dices de la humedad y tal está ahí. Porque el corcho... Es un problema, pero ya no esas. Las que están en feria. Porque hay que ver cómo... Sí, en algunas se han llevado muy bien, otras hay de todo. ¿Me entiendes? Y luego viene el problema de cómo las van a sacar de allí. Es que... Allí tendrán que coger... Allí tendrán que coger numeritos como las pecaderías. No sé, habrá que 15 o 20 días sacando fallas. No sé, allí... Porque hay ni más deportes, hay ni más... Sí, ya sí, todo lo que tú quieras. Sí, pero... Y después el problema sería también la bomba cada vez. Claro. Primero para llevarlas allí, todo lo que se generó y se movió y todo el rollo. Vale. Me da igual. Tú imagínate que somos nosotros los que tenemos que ir a sacarlas. De todos modos, tendrás que llevar una cola. ¿Vale? Claro. Y yo no sé exactamente... Porque yo sé que sí que en el marítimo, de las que hay puestas, hay piezas al fondo, piezas de otro fuera, a la mitad, que para sacar lo mejor de lo fondo tienes que mover todo lo que esto, que esto es de otro, lo otro es de otra falla. Sé que sí que en ferias sí que está un poco más organizado. Sí, en ferias sí. En ferias sí, pero en el marítimo se metieron... Pero claro, en el marítimo se metieron allí a saco. Exacto. Y entonces están... Conforme iban llegando... Claro, una pieza de uno al fondo, la de otra falla, la siguiente. Y claro, la del mismo, después, a la hora de eso, no lo sé. Yo no sé... No sé. Se ha embarallado conforme ha aplicado... Aparecerá en piedra, ya te digo. Al final te ríes, pero a veces piensas y dices, bueno... No, no, la de otra falla es. Claro. Pero es que eso me pasa a mí. O sea, yo, por ejemplo, parece mentira, pero tú cuando tienes el trabajo del año, como... Normal, tú sabes que simplemente con ver el... A lo mejor ves el palo de la pieza y dices, esta es de aquí, esta es de allá, esta es de aquí, esta es de aquí, esta es de aquí. Hombre, yo... A ver, entiendo, porque a lo mejor a mí me pasaría eso, que dejas unas piezas allí y después te se olvida o dices... Y piensas, ¿esto será mío? Claro, claro. ¿Esto será mío? No sé. Hombre, se puede dar caso. Yo te digo, en mi caso no, porque yo las tengo en mi taller. Que no sé si es por suerte o por desgracia que las tengo en el taller. Hombre, ha estado todo controlado. Eso de momento está controlado. Hombre, tú las tienes y las comisiones tranquilas porque las tienes tú. Sí, 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 ahí está. Con lo cual, en fin. Ya te digo, yo mientras que... Es como todo. Dios, pero... Es que ya no sabes exactamente a qué atenerte. A mí me gustaría que desde alguien, por ejemplo, se planteara una fecha. Me dé igual que fuera. Pero una fecha que me dé igual que fuera ahora que de aquí seis meses. Pero para que hubiera un poco de saber qué vas a hacer. Porque, claro, yo, como te digo, yo estoy empezando ya cosas del 22. Pero, claro, si a mí... No, no, pero si a mí, por ejemplo... Yo tengo el taller lleno, ¿vale? Yo no he sacado nada. Si a mí, por ejemplo, se decide... Vamos a poner el caso en septiembre. Tú imagínate en septiembre. ¿Cuánto tiempo me queda a mí para hacer fallas? Pero sin fallas. No, eh... Según... Porque, claro, no quieren meterse... Las primeras estimaciones. Las primeras estimaciones. A ver, abrilo mayo. Porque en junio ya sabes que es Alicante, que eso sí que se va a plantar. Sí. Y que van a estar los días correspondientes. Claro. Aquí en Valencia es otra cosa. Sí, podría ser eso. Mayo... Pero allí, allí se van a plantar y... Como toca. Eso lo que han dicho. Sí, sí, no, no. O sea, a ver, si... Por lo que se está viendo, debe ser algo así. Pero quiero decirte... O sea, que es que no hay... Yo entiendo que no hay información porque no puede haber y todo esto, ¿vale? Pero claro, no sé. Es que, claro, cada uno ve su problema, lógicamente. Lo que pasa es que aquí nadie dice nada, ni nadie se va a mojar. Porque, claro, están expectantes de lo que pase ahora para Navidad, después de Navidad. Entonces lo que no quieren es mojarse y que después tengan que recular y tengan que decir... Ah, pues no. Y que funcione la vacuna y que... Claro. Pero la vacuna no va a ser la salvación de todos porque la vacuna no va a surgir efecto hasta que no te pongas la segunda parte. Claro. Y eso no es cosa de un mes. No, pero yo también que digo que esto... ¿Es así, Nicolás? Sí, algo de eso. Sí. Es que... Complicado, complicado. Pero ya no es la segunda parte. Anem a ver. Una cosa es un ensayo clínic que se fa un porcentaje. Y una otra cosa es cuando tú realmente descomenzas a vacunar. Que ya entonces sí que ya no es un porcentaje. El porcentaje tiene que eixir. Ahora que para alguna de aquellas el porcentaje del 90% que están diciendo en las vacunas estes sigue al 20. Pero si es que lo malo es que ahora la gente está reculando y está diciendo que no. Claro, es que... Es que la gente ahora dice que no. Es que... Que no se va a vacunar. Que se vacuna el otro, ¿no? A ver. Que se vacuna el otro. Entonces, pues no sé. No sé qué va a pasar. No sé. Yo creo que la vacuna sí o no... El problema es que lo que está diciendo. La vacuna, al final, si las estimaciones son las que nos marcan y dicen... Ellos hablan de final de verano. Sí. Nos hablan de final de verano. Con lo cual estaríamos hablando que en mayo habría muy poca gente vacunada inmune. Por poner un ejemplo. Habría muy poco porcentaje. Porque estaríamos hablando de personas con cierta edad, con ciertos problemas. Pero la mayoría de la gente no estaría. Entonces, yo entiendo que todo es así. Lo que pasa es que, claro, que nos quedamos... Estamos todos que, claro... Estamos todos que no sabemos. Todos los... No saben res, porque a ir en las noticias es que en Inglaterra han encontrado una tazepa del virus. Nova. Ya, bueno, estos son noticias que irán saliendo y... Eso... ¿Has dit? ¿Has dit a dónde? En Inglaterra. Ah, en Inglaterra. O se queda allí. En Londres. Bueno, sí. Ahora no se han salido de Bresa y que se queden allí con ellos. Bueno, eso será porque el campanario ese que tienen allí... ¿El Big Bang? En el Big Bang ese está contaminado. Y cuando suena, pues esparce todo lo que son los picos por todos los sitios. Bueno, vamos a hablar de fallas. Claro. Hay una cosa que se va. ¿Cómo están las fallas? ¿Cómo ves tú...? El negocio. Exacto, el negocio. ¿Cómo dice Víctor? El negocio... Yo espero que... ¿Entre mal y pichoro? No, yo creo que... Como todos sabemos, los falleros son gente que volverá a resurgir. Uy. Y esto, lo que está claro, es que no va a ser en un año ni en dos. O sea, no va... Yo pienso que no vamos a volver a lo de hace un año en atrás hasta por lo menos cuatro o cinco años. Al final todo está muy tocado. No en concreto las fallas, sino todo lo que está alrededor. Y cuando está todo lo que está alrededor, pues al final afecta a todo. O sea, las fallas se nutren de las comisiones, de la gente que trabaja en las comisiones, y cada una trabaja en una cosa, y al final es que es todo en general, porque esto es de todos. Entonces, vamos a ir, supongo, como todo, muy lentamente, poco a poco, e intentaremos aguantar como se pueda. ¿Y tú no crees que esto va a masacrar el mundo del artista fallero? A ver, a mí lo que me... A ver, yo lo que creo que va a pasar... Vamos, que es un poco complicado. Yo creo que veremos qué pasa en el 22. O sea, es muy bonito ahora cómo está la cosa parada y cómo estamos ahí, pero veremos lo que pasa en la planta... El arranque del 22. No, en la planta del 22. ¿Vale? Porque... Al 23. Tú, ves que estás pensado en el 22, estás pensado en el 23. No, no, estoy pensando en el 22. O sea, tú das de cuenta que es lo mismo que te he comentado, ¿vale? Si se queman muy tarde, empiezas muy tarde, y todo esto va a generar, no lo sé, ojalá fuera que no, pero posiblemente genere algún problema. Gente que haya cerrado el taller, gente que vaya a ir a... Por ejemplo, los de este gente que, digamos, del año pasado, que tenían plantillas de 9 o 10 personas, que ahora no son nada más que 1 o 2 en el taller, pero como tengan que plantar lo que tenían, le va a faltar gente para ir a plantar esa gente. Yo no sé si van a estar todavía disponibles, si ya no van a estar, porque puede haber de todo. Puede haber gente que continúe en esto, gente que se haya buscado la vida por otro lado, y falte gente. Es que es muy complicado. Esto es muy complicado. Es que visto sobre, a lo mejor, sobre un papel, pues mira, firmamos para el 22, y da igual, todo eso está, es fabuloso, ¿no? Pero claro, luego analizas toda la situación, y yo no veo que sea tan fabuloso, ¿vale? Porque... Yo no lo veo factible. Pero mira, podemos empezar, si vamos a gastos, por ejemplo, es decir, tú estás firmando para fallas de... Por ejemplo, en mi caso, yo para el 22, ¿vale? Y yo estoy cobrando ya dinero a cuenta. Claro. Pero claro, yo ya he empezado a tener que hacer compra de materiales... Para que a mí no me frían los impuestos. Pues claro, si yo ese dinero... No puedo hacer fallas porque no tengo sitio. ¿Vale? Yo hago lo mínimo que puedo porque no tengo sitio. Pero tengo que hacer... Comprar materiales, comprar cosas... Para... Cosas que luego tenga que gastar. Que tenga gastos. Claro, porque si no... Solo ingresos. Todos son ingresos y va a decir Hacienda... Che, tú, los falleros son millonarios. No tienen faena y están ingresando todos aquí y no tienen gastos. No, y luego te... Y luego, al 22, tendrás que hacer frente a todos esos gastos. Que con ese dinero que te han partido, tienes que ser muy consciente de que necesitas algo para comer y vivir, pero tienes que dejar algo para el siguiente año. Año. Para trabajar. El problema es que te están adelantando un dinero... Claro. Y tú tienes que hacer faena. Claro. Y tú tienes que tener un pre-impuesto para dos años. Eso también, eso también. Entonces, tú tienes que vivir, tienes que mantener el taller. Claro. Tienes que pagar impuestos. Porque eso no te lo van a perdonar. No, no, no. Además, son dobles. Porque es lo que te acabo de decir. Nosotros, por ejemplo, que el esfuerzo que han hecho las comisiones, igual que juntan este aspecto de que se firmara para dos años y con un 75%, está muy bien, principalmente sobre el papel. Luego, si tú lo analizas tranquilamente en casa, tú dices, vamos a ver, esto es un poco hablar así en términos generales, ¿vale? Si yo el año pasado, en el año 19, pues es que yo no sé ni en qué año estamos, porque yo cada vez que vuelvo para el taller, yo no sé si el 19 o el 20. Estamos en el 20. Vale, pero las fallas 19-20, que yo tendría que haber plantado en marzo de 20, ¿vale? Esas fallas, por ejemplo, una falla de 10.000, ¿vale? Tú imagínate que hubieras continuado con esa comisión, simplemente. Pues en el 21, normalmente, te hubieran dado, a lo mejor, la mayoría, 11, ¿vale? Y si hubieras contado al 22, te hubieran dado 12. 12. 11 más 12 serían 23. Claro. Eso sería, y no estoy hablando de unos incrementos exagerados, sino lo que normalmente se mueve una comisión, ¿vale? Vale, tú te hubieras dado 23. Ahora esa comisión, haciendo un esfuerzo, te da 17. Por ejemplo, es un decir, estos son números que nadie se imagine, son números orientales. Eso se dice, con suerte te dan 17. Te dan 17, y claro, con 17 mínimo ya tienes que el taller son dos años. Que esos son fijos, aunque a ti te hayan reajustado un poquito, mira, en vez de pagar esto, 50 euros menos, ¿vale? Pero es el doble de taller. Tú tienes dos gastos con la mitad de ingresos. Es el doble de taller. Claro. Y luego la gente está, la mayoría de las comisiones está esperando, claro, que tú plantes el doble. Que tú plantes más. O sea, todo eso, habrá artista que lo tendrá muy asumido y podrá cumplir de una manera o de otra manera, pero habrá alguno que se arruinará. Yo creo que ya hay alguno. Yo creo que ya alguno está arruinado. No lo sé, ¿me entiendes? Me la pico. Claro, yo veo que eso puede pasar. O habrán decepciones muy grandes. Habrán decepciones también. Pero si analizamos lo que os he dicho yo sobre cantidades, veréis que al final el artista, por ejemplo, ya no te digo otros gastos, pero simplemente en taller es el doble. Claro. El taller es el doble. Y sin embargo, aunque las fallas se han hecho todo para poder gastarse más y tal y cual, se están gastando menos que en dos años. Pero el problema lo tenemos los artistas. Efectivamente. Porque el que no sepa administrarse lo van a pasar muy mal. Claro. Porque te están adelantando un dinero de dos años vista. Sí. Dos años vista. Entonces, ¿quién va a guardar el dinerito en la caja? Pues eso, es un problema que es lo que empezamos a... No sé. O sea, cuando no es bollante el negocio, porque si queramos es que es bollante, no es que tienes un margen de beneficio muy grande, pero si tu margen es tan pequeñín, encima, divídelo entre dos años... Claro, ese es el problema aquí. Bien. Oye, José, ¿cómo ves? ¿A ti te ha llegado algún duro de subvenciones o alguna cosa de esas? ¿A mí? No, a mi guerra eres, ¿no? A mí no. No. No, no. Bueno, a ver, nosotros, como sabréis que a través del gremio la diputación dio una subvención. Sí. Esa subvención, en teoría, es unos trabajos que van a realizar varios artistas para la diputación y que por eso nos han pagado... Es como si la diputación nos hubiera contratado unos trabajos, ¿vale? Sí. Es una especie de subvención o como queramos llamarlo, ¿vale? Entonces, como era una cantidad a repartir entre mucha gente, pues la directiva que había, que me parece correcto, no tengo ningún problema, pues pensó hacer un sorteo, la gente optó con unas condiciones ese sorteo y se repartieron los trabajos. Entonces, algunos compañeros que estaban en el sorteo les tocaron y a otros, lógicamente, no les tocó, ¿vale? Pero casi todos los que habían, porque al final prácticamente los que fueron al sorteo, porque tampoco era obligatorio que todo el mundo participara, participó el que quiso. El que quiso, sí. El que quiso, pues yo creo que se quedarían fuera, o sea, a lo mejor, es que ahora no lo me acuerdo, pero a lo mejor 15 o 20 no se quedarían de todos los que se habían apuntado. Ahí me tocó un trabajo de esos y, bueno, si a eso es una subvención, pues sí. Y si procedéis como un trabajo, pues es un trabajo que... Bienvenido, señor. Sí, pero, ¿qué quiero decir? Como subvención directa, como se dio después a otras cosas, no. Pero, pues, en este caso... El ayuntamiento se dio una... El ayuntamiento dio una subvención a los artistas o a los talleres que estaban en Valencia... En el Cap y Casal. En Valencia Ciudad, ¿vale? Y en Valencia Ciudad, pues, desgraciadamente hay muy pocos. Pero tú lo tienes en Alboraya. O sea, el Inmiterfe... Desgraciadamente en Valencia Ciudad hay muy pocos. Bueno, toca tabernes blanques, pero... Es que yo lo tengo... En la frontera. A 50 metros, bueno, menos de 50 metros. Dos pasos a Valencia, dos pasos a... Yo estoy en Alboraya, pero... Haber cambiado al ámbito, ¿no? Sí, sí. Entonces, en esa subvención, precisamente, no. Y luego, hemos oído por ahí que hay en algunos pueblos que se han hecho algunas cosas, pero en los pueblos yo creo que se han hecho muy poco o nada. Los pueblos, nada. Muy poco o nada. Los pueblos, el que... Vamos, por lo que yo tengo entendido, y los artistas que han pasado por aquí... Sí, sí, verdad. Yo creo que... La gran mayoría. En Valencia, han dicho que no han recibido ni un céntimo. Yo me imagino... Sí, verdad que... Ni un céntimo. Es que es así. O sea, es que los pueblos salieron un poquito... A ver, en Valencia, a ver, la ventaja, por ejemplo, es esa. Es que Junta presionó un poquito para que se hicieran otras cosas, y eso ha aliviado muy poquito, pero algo ha aliviado. No vamos a decir que no. Algo ha servido. Nicolás... Es que los presupuestos de los ayuntamientos... También. Hay ayuntamientos que ingresan mucho, pero hay otros... Pero volvemos a las mismas. Porque si no hay industria... Claro, pero... Que eso, pues, se recauda mucho. Pero es que es lo mismo, porque es un problema general de todo. Entonces, yo entiendo... A ver, ¿cuál sería a mí esto? Que el ayuntamiento hubiera dicho... A ver, a tomate hoy a ti el dinero. Pero también puedo entender que están los bares, que están muchos otros negocios... Los orfebres... En la pirotecnia y tal... Está la instrumentaria... Claro, si reparte X millones, vamos a salir a 100 euros cada uno. Eso también lo entiendo. Como muchos, tirando muchos. O sea, yo al final entiendo todo. O sea, vamos a ver, yo me quejo de lo mío, pero sé que el otro está igual en su trabajo o en su negocio. O sea, es que al final es todo. O sea, no vamos a decir... No, no, es exclusivo de las fallas. Es exclusivo de todo. Entonces, aquí, pues... Pues es lo que hay. Yo, desgraciadamente, es que lo veo así. Es que no veo otra cosa. Como has visto, en Alicante son más... Más directos que nosotros. Y han plantado lo de las figuras estas más grandes de la historia. Sí. Del Belén. Muy bien. ¿Tú crees que aquí en Valencia no se podría haber hecho algo similar? Parecido. Vale, pero... Sí, pero a lo mejor no hubiera habido otra subvención. Claro, es que esto es muy relativo. Vamos, alentemente Valencia. Nos estamos basando en Valencia, ¿vale? Porque igual que tú te pasas en Alicante. Yo no lo sé porque no sé cómo ha funcionado Alicante. Pero en Alicante, por ejemplo, el intento de Alicante ha repartido subvenciones a los artistas que tienen taller en Alicante. Y luego ha hecho lo que ha hecho allí. Claro, a ver. Lo que quiero decirte es que si, por ejemplo... Lo que ha hecho allí lo ha hecho un artista nada más. Uno. Claro, claro. Que es Pachi. Vale, pero por ejemplo, si el Ayuntamiento de Valencia... Esto es, ya te digo, estamos hablando, es un coloquio, ¿vale? Porque luego la gente no me vaya a señalar. Lo quiero decirte. Si, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia hubiera dicho... Esa subvención que se ha dado a artistas que cumplían ciertos requisitos, que es una subvención que se llevaba tratando de hacer tiempo, lo que pasa es que sí que se implementó con el tema del COVID. Ese dinero, en vez de dárselo a todos ellos, ¿qué hubiéramos hecho un Belén gigante en la Plaza de Ayuntamiento y se lo hubiéramos dado a uno? Por ejemplo, porque el Belén... Podría haber sido. Pero no creo que hubieran puesto un Belén. Es que el Belén que se planta en la Plaza de la Reina, que son cuatro bobás que digo yo... Claro, es que ese Belén tiene ya más años que... Está obsoleto ya. Ya, ya, pero yo tengo mi duda si hubieran puesto un Belén. Yo tengo mi duda. A ver, yo también, pero... Está dentro del Ayuntamiento. ¿Ah, sí? Pero no figuras. Ahí dentro del Ayuntamiento hay muchas figuras. Yo creo que cada Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, habrá hecho lo que... Yo lo de Aligante me gusta. Es una cosa que es una idea que está muy bien. Sí, está muy bien. A ver, eh... Y por qué no, o sea, bien, me parece correcto. Pero es que allí tienen unas iniciativas... Desde hace... Ya, pero... Tú conoces bien a Aligante, igual como yo. Sí, pero los compañeros de Aligante pensarán lo mismo que estamos pensando nosotros. O dirán, o dirán... O dirán... 140, 150.000 euros, si nos hubieran repartido 1.500 a cada uno, ¿no hubiera sido mejor? No sé, es un decir, es un decir, ¿eh? No lo sé. No, es que claro, nosotros estamos hablando de esto, de decir... Yo no sé si a cada uno hubiera preferido que lo hubieran dado, no sé. Yo me parece... Todo lo que hagan... Es que dices, es que dices, y perdóname... Es que dices, ahora reparten 1.000 euros para cada uno. Y eso no nos salva a nadie, esos 1.000 euros. Bueno, depende. Volvemos a las mismas. Cada uno en su casa sabe lo que tiene. Tú imagínate ese artista que, por lo que sea, si tiene que pagar el autónomo, ya tiene tres meses de autónomo. O sea, a ver... Sí. Es que esto es muy complicado, lógicamente, ¿no? Pero si tienes una nave, a ver, el que tiene una nave... Bueno, pues yo no sé si a la gente lo hubieras dicho... Un mes. Bueno, vale, pero yo no sé si lo hubieras dicho... Mira, repartimos esto entre los agremiados de Alicante, no sé, que sois 80, por ejemplo, salís a 2.000 euros. No sé, a lo mejor alguno hubiera dicho como tú, oye, pues yo no me sirven para nada. Pero otro hubiera dicho, traes 2.000 euros que son cuatro meses para mí. Es que es muy relativo. No sé. O sea, al final, el que toma la decisión en estos casos, tanto que sea una subvención, o sea, un trabajo un poco tipo subvención o tal y cual, es una corporación. O sea, ellos lo pensarán de una manera. A lo mejor nosotros lo vemos de una manera, pero en términos a lo mejor legales no se puede hacer de esa manera y entonces se tiene que hacer de otra. Todo esto, claro, al final es un poco... El tema de subvenciones ya sabemos cómo funciona. Entonces, yo no sé si el Ayuntamiento de Alicante decide hacerlo de esta manera porque le es mucho más práctico o porque le apetece hacerlo así. No lo sé, es que... Y lo que se ha plantado allí es desmontable, es decir... Claro, porque que yo tenga... Cuando pase la Navidad se desmontará, se guardará. Se guarda para... Sí, porque creo que... Y se volverá a plantar. Había un par de años que tenía que mantener y volverlo a plantar. Correcto. Y luego creo que pasaba a ser del Ayuntamiento o algo así, ¿no? Pero bueno... No, es del Ayuntamiento. Sí, pero qué decirte que... Sí, pero que tiene un par de años de manutención. Sí, que tiene que tener lo mismo guardado y lo guardado. Bueno, sí, se guardará, se sacará, habrá que retocar, como es lógico. Efectivamente, que para eso había otra partida para eso. Sí, claro, claro. Y cuando llegue a ciertos años, pues lo mismo dicen, hay que hacerlo nuevo. Sí, pero por ejemplo, eso es lo mismo, por ejemplo, que en el tema que estamos hablando nosotros del gremio, por ejemplo, se va a hacer una carroza, por ejemplo, que la paga la diputación, con trabajo esto que te he dicho, y esa carroza tendrá que salir algunos días, la va a usar la diputación, otras veces la podrá usar el gremio y la mantendrá, la guardará el gremio. O sea, que sería lo mismo que el trabajo este. De todas maneras, la carroza no sé cuándo va a circular, porque... No, es para rey yo. ¿Eh? No, 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 porque... Ah, pero bueno. No, porque... No diga que nada va a hacer cabalgata, rey yo. No, cabalgata, si hace, la gente no puede estar en la calle. Bueno, pues para... Estará por los balcones, como se dice. Sí, sí. Como se comenta. O sea, que va a estar por los balcones. Pero en la calle, gente no va a ver. A ver, volvemos a las mismas, eso está ahí, es lo que te ha dicho. O sea, cada ayuntamiento lo ha visto de una manera, o la diputación lo ha visto de una manera. Y toda la ayuda que nos llegue en este momento, pues oye, bienvenida sea. ¿Se podía hacer de una manera o se podía hacer de otra? Pues podríamos estar hablando y con cada uno que hable se lo va a opinar de una manera. Sí, sería una forma. Al final, el que decide es el que decide y punto. De lo que se trata es que se puedan plantar las fallas. Claro. Que se quemen. Eso sería lo... Eso es lo ideal. Eso es lo ideal y lo primordial. Y que se vacíe todos los locales, todo lo que hay por la feria, en el marítimo, todo lo que está guardado por ahí, que se queme. Eso tiene que quemar. Y que... Pero yo pienso una forma de quemarlo digna. Hombre, claro. A ver, yo también. O sea, yo lo tengo muy claro. Es que la falla está hecha para que se queme dignamente, ¿no? Claro. Para que lleguen y digan, oye, ahora un montón ahí y le pegamos por... O sea, es que también eso... A ver, yo lo que no me gustó, lo que no entendí, es cuando quemaron lo del ayuntamiento, del cuerpo central, que lo quemaron así a escondidas... Con octurnidad y a la bolsilla. Con octurnidad a las dos de la mañana, dos y pico de la madrugada... Pero se digan que era para que lo querechan. Yo eso no lo vi... Claro, es que... No lo vi noble, no lo vi digno, no lo vi... Yo ahí, ¿qué quieres que te diga? Ya lo hemos hablado tanto. Es verdad. Yo ahí no... Lo hemos hablado ya tantas veces. Son decisiones que, claro, se las ha tomado o se tomara... Las fallas del 19 se vuelven a plantar, porque no se plantaron. Claro. Se guardaron. Se guardaron. Y lo que se quemó o se estropeó o lo que fuera, se ha apagado y se hace de nuevo. Esa falla también se podía haber hecho otra vez. Sí. Sí, no, es que claro... Porque si todas repiten, también podría repetir. Porque nos quedamos con las ganas de verla. Claro. Y girarla, sobre todo. Sí, 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 sí. Yo me quedé con las ganas de verla girar. Sí. Que eso valía un dinero. Sí, 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 sí. Lo que hemos hablado, es decir, aparte de otras cosas. Lo que hubiera sido digno, lo que hubiera sido legal, es que José Ramón Espuch y Manolo Martín, pues, hubieran continuado este año. Haciendo la del ayuntamiento. Sí, podría ser. O sea, vamos a ver, si a todas las comisiones se les ha dado la posibilidad de repetir y tal, pues, yo no estaría, vamos, es que me pareció un poco también que saliera un concurso nuevo, pero bueno. Ahí volvemos a las mismas, volvemos a las mismas. El que lo pone y lo hace, yo qué creer que te diga. El que paga, manda. Pero no lo vimos noble, porque yo creo que el ayuntamiento ahí se equivocó. Se podía haber hecho... De otra manera, de otra manera. Sí, a lo mejor un poco más... Porque no es un año normal como para hacer concursos como hicieron ellos. Porque ellos, al fin y al cabo, hicieron su concurso de todos los años. A ver, yo, vamos a ver, para quitarlo un poco... Yo creo que, a ver, es como todo. Nosotros cuando dijeron no hay fallas, ¿vale? Nosotros pensábamos, a ver, la mayoría pensábamos que en un mes estaba todo solucionado. Sí, sí, sí. Eso lo pensábamos todos, ¿vale? Y luego empezamos a pensar, hostia, pues esto se complica, pero pensábamos en junio. Claro, si tú piensas que todo iba a ser en junio, ¿vale? Tú ya has quemado la falla municipal, como tú dices, pero piensas que en junio se queman todas. Entonces tú tienes que seguir con el procedimiento. Es decir, todas las comisiones van a quemar en junio, vamos a poner, y todas tienen que renovar, y todas tienen que hacer la nueva contratación. Yo pienso que pudo darse ese caso. O sea, es decir, pensando que lo que pasaba y pensando lo que después ha pasado. Nosotros, como que se dice, ha todo pasado. Vemos que, ah, claro, es que podríamos haberlo hecho de esta manera. Pero en ese momento, a ver, también hay que tener, no sé, yo es que a veces lo pienso y digo, hay que tener un pal de narices para salir y decir, se suspenden las fallas. Sí, sí, no, a ver. No sé, es un poco... Fue una decisión valiente, ¿eh? Vale, que al final se tiene que tomar porque se tiene que tomar, y la toma quien la tenga que tomar, y al final es lo que hay, ¿vale? Y también es verdad que yo supongo que en ese momento que se toma la decisión, todo el mundo piensa que esto es para tres meses. Pienso yo. Porque si tú analizas la situación, todo lo que conlleva... Porque, claro, habrá otras fiestas que todo lo que mueve, a lo mejor también fastidia a la gente, lógicamente, pero todo lo que mueve es, no sé cómo explicarlo, a lo mejor es menos cantidad de problemas que todo lo que ha pasado ahora. O sea, tú, todas las fallas guardadas, todas las fallas aquí, todas las fallas allá, transporte para llevarlas, transporte para traerlas... A lo mejor, tú sabes, es decir, si tú piensas... La infraestructura. Claro, si tú piensas, esperamos se queman, a ver si me entiendes, o cosas así, o se hubieran quemado en junio, más o menos. En junio no. En junio empezó. ¿Cuán fallas? Pero es que después de la escalada vino ahí en junio, que la gente, oye, pues mira... Pues esto ya va a la vida. Me da cuenta que igual, que se podía haber aprovechado en ese momento, de decir, ahora, se queman con, no sé, pues dos días se plantan y se queman, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Y no se hace tan largo, porque claro, esto se va complicando más y más, y se va alargando más, y vemos que... Y hay gente... Que por desgracia... Y hay gente que está levantando la voz de otros sectores, entonces... Claro, claro, es que al final es todo, yo lo entiendo, es que, a ver, es que es todo, entonces tú vas alargándolo más, y más, y lo que estamos hablando, pues ahora, en mayo, bueno, pues en mayo, y si no en mayo, julio, julio. En octubre. Y si no, en septiembre. En octubre, en octubre. O sea, que si ves el... como se está desarrollando actualmente, que hace una semana teníamos menos casos y que han vuelto a tener repuntar a la cara. Sí. O sea, es que ves un tema que nadie sabe cómo va... Yo, sinceramente, yo no sé lo que piensa Nicolás, lo que piensa Víctor, pero a mí me da que después de Nadal nos van a atancar. Me da. Ya está el diquento en octubre. Pudiera ser. Me está dando... No hubo en noviembre, que sí, pero no sé. Bueno, José. Después de Nadal, lo que pasa es que a lo mejor a la gente tornara a remenechar, entonces es fácil, tenías que una terrepunt. Sí, pero... Y ahora el comer es... el problema es saber cómo evolucionó eso. Sí. Bueno, yo tengo aquí unos carteles, estos van a ser los carteles de fallas. Mira qué bonitos. Pasa-los. Mira, mira, no llevan ni... Ni pone fecha ni nada. Això se fica de xira. Tu ensenyalo. Sin fecha, eh? Sin fecha, eh? Pa' qué? Claro, porque... Mira, no ustedes. Baix tenen 21. No, sí, ja l'han vist tots. Sí, ja, pero... Baix tenen 21. Lo que pasa que... Falles de València és 21. Me dan miedo, no llevan fecha. Este cartell, si ho mires bé, sí que tú, com a Faller i València, sí que saps... Y ahora dice casualment quina és? Puc, puc. Asseña'm. Esto es una dolça, mira. Ah, vale. O sea, entonces, el Faller i el València, com estava dient, tú el veus y tú sí que saps lo que está promocionant. Sí, sí. Ahora, fora de así, pues ya no sé. Claro. Yo este, por ejemplo... Y es una festa que se tiene que promocionar. Pero y si, si, si encara se pot tenerlo, entendre. Y el del film... No, no, sí está claro. Yo este sé de qué va por lo que está diciendo él. Porque estamos hablando de que son representativos de lo que es la falla. De lo que es el indubentarismo. Exacto. Y ahora se están dando cuenta de que es una fiesta que da trabajo. Exacto. Una fiesta que da trabajo y da ingresos. Claro. Ahora se ha demostrado. Sí, 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 sí. Los que no lo creían, lo dudaban, ahora han dicho, ah, pues... Claro. Pues si que... Al final esto arrastra mucho por lo mismo, porque es mucha gente, entran... Porque las fallas van evolucionando, como ha ido evolucionando todo. Y claro, ahora ya es toda la cantidad de gente que se mueve alrededor... Claro, claro, claro. Se está viendo. Las fallas da trabajo muchísima gente. Efectivamente. Y muchísima gente come del mundo de las fallas. Ah, lo sabes. Del mundo de las fallas. Las faltas... Lo que pasa es que sí que es verdad que... Que eso es la música. Que no se ha sabido valorar durante muchísimos años. Ahora... Siempre han dicho, bueno, las fallas, bueno, pues aquí que lleguen... Claro, claro. Decían... Sí. Claro, este año dirán, hosti... Que no llegan. Que no llegan. Que no llegan. Y entonces, pues ¿qué ha pasado? Pues que... Pues todos los sectores que rodean el mundo de las fallas... No, es que son todos. No... No es... Ahora, no hay ningún sector que no toque la falla. Todos. Desde la indumentaria que han parlado... Pero es que tú pasas por pinturas, pasas por maderas, pasas por... El suro, el suro Mateis. Pasas por... Por toda la... Los camiones... Luces, carpas, bares, bebidas... La hostelería. La restauración. Y el hotel, el sector. Claro, claro. Los camiones y camiones de corcho... Que... Que consumen cada... Cada artista. Sí, sí. Imagínate. Una cadena. Al final es un... Es un negocio que... Que mueve mucho. Lo que pasa es que... Ahora se están dando cuenta de todo lo que... Lo que genera la... La falla. Yo lo que... Yo lo que pienso... Yo no sé si tú opinas igual. Yo lo que creo es que... Tanto la Diputación, como la Generalitat Valenciana, como el Ayuntamiento... Tendría que valorar... Un tanto más... Lo que es... Los artistas falleros. Lo que es el mundo de las fallas. Lo que es la indumentaria. Lo que es el orfebre. Lo que... Lo que es la flor, inclusive. Es decir, porque los floristas... Eh... Yo sé de floristas... Pues que han perdido dinero. Claro. Yo creo que ahora... Han perdido mucho dinero. Yo creo que ahora... Se van a dar cuenta de... De eso. O sea... Antes... No había forma de... Digamos de... De cuantificar... Cuál... Cuál era el problema. Si se daba esto... Claro... Supuestamente no se iba a dar nunca. Claro. Y ahora sí que lo has visto. En teoría... No, pero qué decirte... Que cuando tú haces esto y planteas esto... A lo mejor te dicen... Bueno, no, si la falla total es esto... Ya que ya está. No... No para... No para nada. Claro. Pero... Claro. Pero todo lo que conlleva detrás... Claro. Ahora es cuando se ha visto. Ahora, ahora... Se ha visto. Claro. Bueno, José... En el tiempo que... Que nos resta... Vamos a hablar de... Del nuevo gremio... Del nuevo maestro mayor... Si te parece... Tú contesta hasta donde puedas. Exacto. Yo puedo contestar hasta donde puedas. Eh... Si me dices... Pasa palabra... Pues pasamos palabra. Exacto. Eh... Dos candidaturas... Dos formas de ver las cosas. Sí. Un... Un gremio por... Por ordenar... Por... Por sacarlo adelante. Nosotros por ejemplo... La candidatura... Nuestra por ejemplo... Que está Vicente Julián... Encabezándola... Eh... Nosotros es un grupo de gente... Que llevamos ya... Bastante tiempo... Nos hemos reunido... Hemos intentado atraer... Varios tipos de sensibilidades... Que pueda haber en el gremio... Y nosotros llevamos... Con eso... Intentar... Eh... Darle un cambio... Sin perder lo que es la tradición... Que tiene el gremio... Lógicamente... Nosotros no pretendemos... Intentar cambiarlo un poco más... Y modernizarlo un poco más... Actualizarlo... A lo que se lleva hoy en día... ¿Vale? Esa es nuestra idea... Y sobre todo... Que... Trabajar para el agremiado... O sea... Centrarnos en... Intentar hacer cosas... Que luego al final... Repercutan en el agremiado... Que al final es el que... El que mantiene esa institución... Es el agremiado... Tú sabes perfectamente... Los problemas que... Que tenemos... Que hemos tenido... Sí... Que sí... Que yo... Valoro... Porque... La junta directiva que teníamos... Bueno... Pues digo yo que habrá hecho todo lo que ha podido y más... Yo estoy convencido... Que se han dejado la piel... Que lo que pasa es que claro... Han pasado un momento... Muy duro... Eso está claro... Muy duro con el... Con la pandemia... Y sé lo que han tenido que luchar... Y sé lo que han tenido que... Que pelear para... Para... Yo estoy... Vamos a ver... Yo... Yo... Todo lo que han... Lo que han hecho... Me parece correctísimo... No tengo ninguna duda... De las cosas que han hecho... Y por lógica... Yo entiendo que han hecho lo mejor posible... Seguro... Para el gremio... Eso lo tengo clarísimo... Pero claro... Lo que pasa es que como pasa siempre... Hay formas de ver las cosas... Claro... ¿Vale? Y... Esa forma de ver las cosas... Es lo que lleva a que al final... Cuando se convocan unas elecciones... Para que... Cada uno opine... O pueda ver un poco... O ese cambio... O ese intento de... De tú cambiar las cosas... O un punto de vista diferente... ¿Vale? Porque... En nuestra candidatura... Hay gente joven... Que como vos sabéis... La gente joven tiene muy buenas ideas... Y esas cosas... Reforzadas con gente... Más experta que estamos con ellos... Pues queremos hacer lo posible... O intentar hacer lo posible... Eh... ¿Tú crees que los que estáis en la candidatura... Sois conscientes... De que esto os va a suponer... Muchas, muchas horas... Y muchas peleas... Y muchas críticas... De los mismos agremiados? Nosotros... Como has dicho antes... Esto nos salió de ayer... De antes de ayer... ¿Vale? Esto llevaba fraguándose de hace tiempo... Y nosotros... La primera que dijimos... Es que... Era para trabajar... Y aguantar todo esto... Porque... Está claro... Y más en este momento... Eh... Ya sabemos que las elecciones... Son el día 8... De enero... Y no vamos a encontrar... Todo lo que... Hemos estado hablando de aquí... O sea... No vamos a encontrar eso... Y nosotros... Sabemos... Los problemas... Que nos puede generar... Pero por ese mismo motivo... Estamos ahí... Si yo... Me quedo en mi casa... Y me dedico a criticar... Y no aportar... Y no intentar solucionar... Es que ver los toros de la barrera... Es muy fácil... Claro... Pero... Pero es lo que estábamos hablando antes... Y es lo que hemos comentado... Aquí los compañeros y yo... Centenares de veces... Las reuniones generales... Del gremio de artistas falleros... Son de risa... Sí... Y son de risa... Porque... Dentro del salón... Pueden haber... Veinte, veinticinco... Cuarenta personas... Efectivamente... Sí... Tirando... Sí... Tirando muy alto... Sí... Y después hay... Una veintena... Que están fuera del recinto... Sí... Que están intentando... Arreglar sin escuchar... Lo que está pasando... Nosotros... Lo que está pasando dentro... Queremos... Que sea atractivo... Para que esa gente... Venga... Y cuente sus problemas... Para que sea atractivo... ¿Vale? Eso no va... Va a suponer que vamos a hacer lo que tú has dicho... Pero nosotros intentamos que sea atractivo... Queremos... Eh... Por decir cosas... A lo mejor... Inclusive como hoy en día están... Una junta telemática... O sea... Es que... Hay cosas que se pueden hacer... Que a la gente... Porque está claro que el gremio de Valencia... Agloba a mucha gente... Y sobre... Sobre todo gente que está fuera de la ciudad... Claro... Hay gente que está en O'Neill... Y viene a las juntas... ¿Vale? Y yo... Bueno... Es que lo digo porque hay una persona que lo hace... ¿Vale? Y que venga a una junta... Y se vea que allí hay los que hay... Por sobre... Debe ser... Y viene a posta... Se pueden hacer... Eh... Juntas telemáticas... ¿Vale? Que la gente... Este fuera... Y si no puede venir... Puede verlo... Igual que ha hecho... El presidente de gobierno... Sus juntas que hace... Con los presidentes de las Cuencias Autónomas... Sí... O sea... Es que... Eso no lleva... A que... Tú lo puedas modernizar... Es que... En modernizar se trata de esas cosas... Aprovecharse... De que hay una tecnología... Que hay unos servicios... Que se pueden actualizar... Sí... Pero tú sabes muy bien que... Que hacerlo telemáticamente... Supone... Que... Los que están viendo... Como el programa... Por así decirlo... Sí... Pues... Eso va a ser... Vamos... Más de... A lo mejor... Más de uno rompería la televisión... Bueno... Pero vamos a ver... Tú puedes dar la opción... Y luego está cada uno... Es que vamos a... Si tú lo que no puedes hacer... Es no dar opciones... Es decir... Esto es lo que hay... Y así es lo que hay... Lo que no puede ser... Son opciones... Lo que no puede ser... Es lo que está pasando... Y lo que ha pasado... Es decir... Claro... Que han habido críticas... Constructivas... Destructivas... Efectivamente... Por todas las redes sociales... Claro... Y eso es lo que no puede ser... Unos arreglarían... Otros harían... Otros dejarían de hacer... Y... Y eso no lo veo serio... No... Es decir... Por eso nosotros queremos... Queremos por eso... Que... Hacerlo atractivo... Para que la gente... En vez de estar... En un... Como tú dices... A través de las redes... Criticando o diciendo cosas... Vengan allí... Y lo digan... Que es que al final... Aguaban las mismas... O sea... Es que... Eso... Es la casa de todos... Es que... Es que... Vamos a ver... A ti te podrá parecer mejor o peor... Pero... Vamos a ver... Tú puedes ir allí... Y yo lo tengo muy claro... O sea... La persona que viene... Y pierde el tiempo en estar allí... ¿Vale? Se merece todo el respeto... Y además... Es el que yo considero... Que él está... Para que puede criticar lo que quiera... Porque es que es el que va... ¿Me entiendes? O sea... Va una persona... Está allí... Y... Y puede... Él recibirá críticas... O las puede presentar... Pero luego lo dicen... Los corrillos que están fuera... Están fuera... Están en el bar... Están en el otro bar... No, no... Pero eso lo sabemos... A ver... Lo sabemos todos... Pero al final... Vuelvo a las mismas... Alguien tiene que echar para adelante... Oye... Eh... Explícales un poquito... Por encima encima... Sin entrar en muchos detalles... A nuestros televidentes... Eh... Tres o cuatro puntos... De lo que vosotros pensáis hacer... A ver... Nosotros pensamos... Primero lo que te hemos dicho... Modernizarlo... ¿Vale? En el aspecto... Que sea un poco más atractivo... A los agremiados y tal... Luego pensamos... Eh... Tener una cierta más consideración... Con los medios de comunicación... ¿Vale? Gracias... Por la parte que nos toca... Intentar... Intentar que haya... Más comunicación... ¿Vale? Tanto con esto... Igual que con juntas locales... O sea... Reunirnos con juntas locales... Intentar un poco... Eh... Tender más lazos... Arrimar posturas... Exacto... Exacto... Eh... Es un poco... Irnos por ahí... Luego... En cuanto... Al... 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 A la parte interna del gremio... Pues eso... Modernizar cosas... Para que los agremiados tengan más... Más accesos a... Cursos... Formación... Todo esto... Sí que es verdad que queremos también... Por ejemplo... Pues que... Igual que tenemos una nave... Pues hacer... Eh... Eh... Como se están haciendo talleres... Para comisiones de falla... Para... A través de junta... Que la gente vea... Que hay movimiento... Y que se pueden hacer cosas... O sea... Abrirlo un poco más... Igual que las fallas... Siempre hemos dicho... Las fallas hay que abrirlas a la gente... Pues el gremio... Abrirlas a las fallas... Al final vamos juntos... Claro... Al final... El gremio... O los artistas... Van con las fallas... Y hay que tener... Un... Un acuerdo entre las dos... Y cuando se tenga que hablar algo... Discutir algo... Pues que estén todos enterados... Y que cada gremiado también... Puede aportar su granito de arena... Exactamente... Decir... A ver... Oye... Eso en cualquier momento... Te pueden decir... Oye... ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? En cualquier momento... Nosotros... Nosotros... En la lista que se presentaron... Hay... Ocho compañeros... Pero nosotros tenemos un respaldo... De mucha más gente... ¿Vale? Que no están... En esas ocho... Porque había que poner cinco o seis... Y se pusieron ocho... ¿Me entiendes? Entonces nosotros... Estamos abiertos a cualquier... Aportación de que alguien quiera aportar... No hay ningún problema... De hecho al final... Todos tenemos que convivir... Claro... O sea... Yo veo absurdo... Por ejemplo... Que llega un momento... Que hayan... Como... Dos familias allí... Al final... Es que se tiene que unir todo... ¿Me entiendes? O sea... Es que eso es normal... O sea... Tú n'has ficado huit... Pero después te van faltan... Muchas delegaciones... Te van faltan... No, nosotros por ejemplo... Como al mínimo catorce o quince... No, no, no... Nosotros somos más que suficiente... Nosotros tenemos más que suficiente... Lo que pasa que... Es como todo... Hay gente... Que... Están más dispuesta... A... A estar más tiempo... O a dar más tiempo... ¿Vale? Y hay gente que te dice... Oye... Yo podré venir en momentos puntuales y tal... Con lo cual... Tú sabes... Tú sabes muy bien que los jubilados... Sí... A mí, por ejemplo... Pues el gremio cuando me ha llamado para hacer cualquier cosa... Yo he ido... Claro... Y a ver... Yo estuve en el museo de Montolivete... Pues no sé cuántas semanas... Estuvimos Ramón Espinosa y yo... Allí dando charlas... Acompañando a los... A los señores del Alcimer... Y aparte que es una experiencia... Que te engrandece... Nosotros no... O sea, vamos a ver... Nosotros representábamos al gremio de artistas falleros... Claro... Pero si... Y para nosotros... O para mí... Pues era un honor también... Decir... Claro... Pero mi gremio me ha llamado para que yo represente... Y para que ayude en lo que pueda... Si los jubilados que siguen estando... Ellos... Son primordiales... O sea, vamos a ver... Nosotros no vamos... Es que decirte... Una persona mayor... O un jubilado... Que tiene toda su trayectoria... O sea... Cualquier opinión... Tenemos que cogerla en bien... O sea... Y si en un momento dado... Como tú dices... Tiene que haber una representación... Y en un caso así... No hay ningún problema... Pero si... Yo creo que es lo más normal... Pues igual... A ver... Y cuando ha habido algún problema... De... De algún artista... Que se ha puesto enfermo... Que se ha puesto malo... Pues... Pues siempre el gremio... Pues... No sé... Debe de aportar... Debe de ayudar... En un momento dado... Para que... Nosotros... Todos esos son temas... Que nosotros sí que los hemos contemplado... ¿Vale? Que se van a organizar de una manera... Yo digo que... Al final... Es lo que te he dicho al principio... Es... Nosotros... La intención es... Trabajar para los agremiados... O sea... En todo lo posible... Viendo cosas de esas... Y muchas más cosas que tenemos en mente... Lo que pasa es que no puedes ir diciendo... Porque hay cosas que se podrán cumplir muy bien... Está claro... Y otras serán más difíciles... Por eso te he dicho... Pero nosotros... Lo primordial que está en el programa que nosotros hemos mandado... Que a todos los agremiados se les ha enviado... Está muy detallado... Lógicamente... Luego ese programa hay que detallarlo aún más... Pero eso ya sería... Digamos... Una vez que... Si llegamos a ganar... Y estamos ahí... Pues... Ya tenemos que ver exactamente... Todos esos temas... Pero nosotros... La idea es que... Al final... Un agremiado... Sienta... Que tiene un gremio... Y que algo le aporta a ese gremio... No como ahora... Que hay gente que te dice... Es que... A mí el gremio... ¿Qué me da? Yo a la gente la veo un tanto desencantada... Claro... Pero tú le preguntas a la gente y se suele decir... A mí... Pero es que no me da nada... El problema no es que... ¿Qué te da? El problema es que tú... Claro... Te sientas que no sirve para nada... Exacto... Es el problema... Exacto... Pero al final... Si tú sentirás al menos... Que eres mizbal para algo... Pero que tú al final... Al final lo que ves... Y como somos así... Lo traducimos todo a lo material... Es decir... Si a mí no... Si a mí no me aporta nada... Yo para que lo quiero... ¿Vale? Nosotros intentaremos... Que esa aportación... Pues sí que sea... Yo te voy a decir una cosa... En el meu caso... Pero siempre... A mí ha plegado... Yo de marido... Y no pensaba... El gremit... No me ha donató opción... O torres a hacer a gremiar... Previo pago... Sí... O te vas... Punto pelota... Sí... Yo... Pues... Vamos a ver... Yo en este momento... Yo en el gremit... Anem a ver... Es lo que pasa... Con yo amiga del gremit... Ya no me ilusionaba... No me ilusionaba... Porque... De ese tema... Claro... Vamos a ver... Yo en este momento... Sin los estatutos... Creo que está puesto así... Sí... Sí... Claro... Yo supongo que... Vamos a ver... El que estuviera diría... Los estatutos están puestos así... Y es así... ¿Vale? Habría que ver... Nosotros por ejemplo... Habrá que ver... Otros puntos... Si se puede... Si se van a modificar... Se van a cambiar... Se van a hacer cosas... Quiero decirte... Hay cosas... A ver... Eso está... De hecho... En nuestro programa está... El intentar... Cambiar unos estatutos... Y actualizarlos... Al día de hoy... Pero claro... Eso de la noche a la mañana... No puede ser... No puede ser... Claro... Pero eso está... Eso está claro... Pero... A ver... Tú en un programa que haces... Al final... Prácticamente... Es un programa que tú tienes que presentar... Con las ideas que tú tienes... Está claro que no se puede hacer de la noche a la mañana... Pero tú ves... Que hay unas deficiencias en algún sitio... O tú crees... Que... Vamos a ver... Nuestro grupo de gente... Si ve que hay unas deficiencias ahí... Y tú estás ahí... Intentarás subsanar esas deficiencias... Claro... Entonces... Tú por ejemplo... Durante todo el tiempo... Te vas encontrando... Por ejemplo... Como él dice... Ciertas trabas a lo mejor... Con los estatutos... Y entonces... Es el momento a lo mejor de decir... Bueno... Vamos a ver... Es que estos estatutos están aquí... Pero esto... No... No están acordes... Con lo que... Están obsoletos... Claro... Con lo que está ahora... O que está pasando hoy en día... O sea... Que se pueden buscar a... Es que eso sí... Entonces... Es que a lo mejor habría... Que sí que estaría gremiado... Claro... No como... No como Artista Fallero... Como colaborador... Es que nosotros... Una de las opciones... Que también está en el programa... Que es lo que estaba diciéndote... Es que... Intentar atraer... No está... Aún no tenemos claro... Que decir... Mira... Pues se va a llamar de esta manera... O sea... Algún sistema... Para poder a lo mejor... Incluir... Pues... A gente que se dedica... Que está relacionado con el mundo de las fallas... Como... No sé... A lo mejor diseñadores gráficos... O... Dibujantes... Que pudieran entrar... No como agremiados para hacer fallas... Sino... No sé... Como a lo mejor... Como colaboradores... Porque al final... Un gremio... Si solo tienes X personas... No va a avanzar mucho... No va a avanzar mucho... No necesitas que haya... Más gente que vaya renovando... Está claro que las fallas son lo que son... Y hay una limitación de fallas... Y con lo cual... Precisamente por eso hay una limitación de artistas... Porque... Sí... Pero yo veo... Yo veo a lo mejor... Con... Con tristeza... Que... Los artistas... No van a subir mucho más ya... Es decir... Eh... Claro... Yo creo que agremiados... No van a haber muchos más... No... Porque yo veo... Los que quieren hacer fallas... En la sovela por ejemplo... Claro... Pero si el tema... El tema al final... Hay chicos y chicas que de verdad... Que hacen cosas muy interesantes... Pero que al final... Pero que no quieren hacer fallas... Efectivamente... Pero luego lo que tiene que hacer el gremio... O sea... Y en este en ese momento... Es intentar atraer a gente... El gremio... O sea... No... O sea... Buscar... Me da igual... Es que... Buscar cualquier aliciente... Para que esa gente diga... Oye... Que se sientan orgullosos... Vamos... Que al final... El gremio sea... Un sello de calidad... Exacto... Que no sea... Que tú digas... A pagar una cota y ya está... Que tú digas... Oye... Yo soy agremiado... Y tengo un grupo de gente... Que me respalda... ¿Vale? Y sé que si hay alguna cosa... Están ahí para respaldarme... Claro... ¿Vale? Y que llegue un día... No sé... Cualquier acto... Un porcentaje muy alto... ¿Me entiendes? Y que la gente... Cuando se nombre o se diga algo... Digan... Oye... Que estés orgulloso de que... Oye... Yo pertenezco al gremio... Como el que pertenece a otra cosa... ¿Me entiendes? Esa es la ilusión final... Otra cosa no... No podemos... Ya sabemos que tenemos mucho trabajo... Y que mira... Como todo... Bueno... Estamos acabando... Se para lo que se para... Sí... No tienes nada que preguntarle... A la señora Ordo José... Yo lo que digo es que... Las fallas se quemen en marzo... Se tienen que quemar... Todo lo que se retrase... Para el 22... Te faltará ese tiempo... Eso... Eso es lo que te he dicho al principio... Por ejemplo... Tú que tienes las fallas allí guardadas... Claro... No tienes espacio... Claro... Estás comprando material... Pero no estás haciendo falla... Porque no tienes espacio... Pues si ahora tienes una persona o dos... No me importa ni eso... Luego necesitarías... Imagínate... Cuatro... Para recuperar esos meses... Cuatro... Para recuperar... Claro... Es lo que yo digo que al final... Al final... Son cosas que no se ve... A excepción del que está con el tema... Hay que estar dentro... Claro... Para vivirlo... Porque es... Claro... Visto desde fuera... Lo que he visto desde fuera es otra cosa... Por eso... Pues que las quemen en marzo... Sí, sí... Para mí es marzo... Los que están dentro... Los que... Todas las mañanas van al taller... Y abren la puerta... Y dicen... Un día más... Ya veremos a ver qué pasa... Un día menos... Exacto... Exacto... Bueno... Estamos acabando... Y yo no quiero dejar pasar este programa... Para agradecerle a José Antonio que haya estado aquí... Que este programa se emite el día 4 de enero del 2021... A cuatro días... A cuatro días de las elecciones... Así a grosso modo... ¿Pensáis que... Que la gremia va a ir a votar? Que va a ser un porcentaje alto... A mí me gustaría que fuera un porcentaje alto... Me da igual a quién voten y dejen de votar... Pero... Pero el caso es votar... Que la gente se mueva... Yo prefiero que la gente... Cuanto más gente vaya... Esto como lo dicen los políticos... Sí... Yo prefiero decir... Hemos tenido un 100% de participación... Porque este año... El que haya ganado... Porque esta vez sí que es verdad que... Que los jubilados... Los jubilados van a votar... Sí... Entonces claro... Es importante que participen todos... El que no vaya y no vote... Que no se queje luego... Bueno... Eso habrá de... Bueno... Criticar... Es el que me criticará... Es el que me criticará... Dirán... Que si hubieran hecho... Que si no hubieran hecho... Exacto... Efectivamente... Que no voten... Pero lo que hay que decir es que la gente... Como en las elecciones... Vaya a votar... Sí... Hay voto por correo... En principio sí... Eh... Tenemos voto por correo... Vamos... Ves ya estáis modernizados... Sí, sí... Nos estamos modernizando... Pero yo creo que es... Yo para mí yo creo que es mejor... Ir en persona... Y depositar tu papeleta en la urna... Y decir... He votado... Eso sería... Es lo ideal... Pero hay que entender... Aunque pierdas una hora... Decir... A ver... He perdido una hora... Vale... Pero hay que entender que hay... Pues... Gente de muchos sitios que... Volvemos a las mismas... O sea... Es que... Valencia... Estás en Valencia... Pero hay mucha gente de fuera... Que al final... Eh... Son... Si estás trabajando... Porque claro... Es un día normal... O sea... Es como todo... Bueno... Pero estáis abiertos hasta las 8 de la tarde... Sí, sí, sí... Aunque sea un día normal... Que no hayan excusas para decir... Oye... Por mí pueden venir ahí personalmente... Porque... Sería lo ideal... Porque... Estará abierto desde las 9 de la mañana... Ver entrar y salir gente constantemente... Como tú cuando enfocas en televisión... Exacto... Ese movimiento de gente entrando y saliendo... Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿no? Sí... Ininterrumpidamente... No, creo que es desde las 10... Es que ahora hay más pillado... Ah... Creo que es a las 10... Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde... Eh... Ininterrumpidamente... Sí... Lo que pasa es que en la hora de terminar... Ahí me has pillado... En la hora me has pillado... Sí... En la hora me has pillado... Pero sí creo que es de... Desde las 10 de la mañana sí que está... Creo que se abría... Y es ininterrumpidamente... Vamos a ver... A todos los que tienen derecho a voto... Se les habrá mandado... En la hora concreta... Sí, sí, no... Perdonadme, pero hay que ahí sigue más... Está claro... De hecho, esta mañana lo he leído... Y no he llegado a leerlo en la hora... Bueno... Se acabó... Me están haciendo así... Que se acabó... Entonces nos tenemos que marchar... Eh... No sin antes, pues... Lo que te he dicho... Agradecerte tu presencia... Igual como agradecer la presencia... De Nicolás Rosales... Víctor López... Y un servidor... Que... Que bueno... Que nos vamos... Que... Que ya... Que por ello está bien... Pues sí... Por hoy ya hemos hablado de todo... Perfecto... Hemos arreglado el mundo... Hemos arreglado... A ver si es verdad... Hemos arreglado hasta la pandemia... A ver si es verdad... Casi... Está casi arreglada... Casi, casi... Gracias, José Antonio... A vosotros... Víctor... Hasta... Hasta la semana que viene... Nicolás... Nicolás... Nos vemos... Sí, espero... No sé... La semana que viene... No sé si podré venir... Bueno... No lo sé... Yo haré todo lo posible... Porque el invitado... Lo aprecio mucho... Y de toda la vida... Sí... La semana próxima... No lo decimos... Suspense... Eso... Queda ahí... Suspense... Y a todos ustedes, amigos... Pues nada... Emplazarles a nuestro próximo programa... Que ya saben que siempre será muy interesante... Como todos los que hacemos... Pero... Pero... Últimamente... Pues nos estamos centrando un poquito más... En temas más... Más de... Más de los artistas... Así que... Hasta la semana que viene... Dios mediante... Sean felices... Desde aquí... Desde la tertulia... De Artistas Falleros... Bar Restaurante Granero... Prueba nuestras mejores recetas... Tenemos gran variedad de bocatas... Almuerzos populares... Y menú diario... Menús de fin de semana... Y festivos... Nos encontramos en... Masía del Juez 86... Torrent, Valencia... Teléfono de reservas... 96-155-14-93... Bar Restaurante Granero... Cercanía... Familiaridad... Buen trato... Y buena cocina... Ven a conocernos... Taller Squart... Servicio oficial Renault Lidacia... En Cuart de Poblet... En Taller Squart... Disponemos de una gran gama de vehículos de ocasión... Y kilómetro cero... Todo ello... En las más modernas instalaciones... De más de 7.000 metros cuadrados... Venga a conocernos... Y le ofrecemos el trato profesional... Y cercano que necesita... Estamos en... Calle Conde de Rodezno... 17... Cuart de Poblet, Valencia... Nuestro teléfono... Es... 96-154-7092... Taller Squart... Taller Squart... ¡Gracias!